El hielo es amarillo, verde, fray Luis, manera de malarme. Para voz en llave de la lujuria perfuma con su fruta, la púbera frescura de la ruta por donde ondula. La venusa junta, ursula junta, la venusa junta, ursula junta, la venusa junta. Recién, la hirsuta barba rubia apunta al diosa agricultura. La hipoluta uña fecunda del amor debuta, debuta, ursula junta, la venusa junta. Cual en adulta denuncia al pregunta, anuncian lluvias las adustas lunas, al buscaduras, uvas aceitunas, bulas de mar y fortunas de las musas. La venusa junta, ursula junta, ursula junta, ursula junta, la bolina junta, ursula junta. La venusa junta, ursula junta, ursula junta, ursula junta, ursula junta, ursula junta, ursula junta. Y hay bilis en las rudas armaduras. Han madurado, todas las verduras, han madurado, todas las verduras, odios, odios, odios agricultura. Ar buscaduras, uvas de mar y construction, ursula junta, ursula junta, ursula junta, ursula junta, ursula junta, ursula junta. Y una burra hace hablar las cornamusas en llave de... ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias a todos.